Con el fin de mejorar la calidad del aire de la capital antioqueña, la Alcaldía Municipal abrió la licitación de un nuevo proyecto ambiental para permitir el ingreso de una flota de 55 buses eléctricos que tendría la capital antioqueña para transportar aproximadamente 80 personas cada uno. Para adquirir 55 buses eléctricos para el sistema de MetroPlus, estamos hablando de buses 100% eléctricos, de buses cero emisiones y que son buses padrones de las características que necesita el corredor de MetroPlus de 12 metros de longitud y con capacidad como mínimo 80 pasajeros. La licitación estará abierta hasta el próximo 7 de diciembre para permitir el ingreso de los buses con cero emisión de gases. Estos buses estarán rodando a más tardar en agosto del año entrante en el 2019 por el corredor existente hoy de MetroPlus y por el nuevo corredor también de la avenida oriental para lo cual invertimos 30 mil millones de pesos. La inversión de este proyecto superará los 75 mil millones de pesos además de que deben contar con los estándares establecidos para poder rodar por los carriles exclusivos del MetroPlus.